Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Tito el Fustin y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de sombras de guerra Uy, luego el follón que voy a tener para subir todos estos vídeos de seguido Bueno, los tendré en privado, pero... Uy... Sigo con lo de no saber hablar, de verdad Los tendré en privado, pero... Vamos a ver qué tenemos por aquí Ejército... Ah, coño, si esto lo tenemos conquistado, es verdad, que no me acordaba Vamos aquí al comandante La verdad es que esto está en una situación muy buena Tenemos algunos opositores, pero son muy pocos La mayoría está controlado Yo la verdad tendría que empezar más a usar gusanos Porque yo tiendo a luchar contra los enemigos aprendiéndome sus movimientos durante el combate Me irá el otro botón Y eso suele tender a que yo muera muchas veces, como ya sabéis Pero eso es cabezonería, en este juego si te lo preparas es relativamente fácil Vale, vamos Por cierto, nos habían dicho antes que nos faltaba una habilidad, ¿no? O sea, ahora que me acuerdo Inventario... No, inventario no, lo otro Personaje... ¿Qué habilidad nos falta? Porque no nos falta ninguna Entonces, la misión esta que nos decía que nos faltaba una habilidad ¿Qué habilidad nos decía que nos faltaba? El tramposo Dominio de las sombras para empezar esta misión ¿Vale? Dominio de las sombras Dominio de las sombras, ¿cuál es? ¿Dominar con sombra? ¿Será esto? ¿O será otra cosa? ¿O será otra cosa? Bueno, ya lo iremos averiguando ¿Y qué hay? Nada Bueno, hay una cueva, pero nada interesante Vamos para allá Parece que ya empieza a haber follones entre nuestros orcos y los orcos de Sauron Que no es demasiado follón por lo que veo Sigo sin saber cómo se rompen esas cosas Tengo que averiguarlo Vale Sube Vete, 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 vete No quiero que te maten A ver si se va A ver si se va Sí, se ha ido Sí, sí, descubridme Si me da igual No he venido por eso Ay, mierda No he dicho las palabras Vale, da igual Vale, aquí hay algo Joder, encuéntralo Tito Tito Ahí está Bien Ya tenemos una Venga Vamos Vale Recuerdo de ella la araña Ahí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Más abajo No, más arriba Más arriba Más abajo Y no lo consigo Ahí Y me falta una Oh, vale Más para... Ahí Pues ya está La primera es esta Vale Hace Hace Bueno, hace ya no sé cuántos vídeos Nos dijeron algo de Una De un Balrog Eso ¿Cuándo? O sea, hasta ahora No hemos vuelto a saber Nada del Balrog No Yo no he escuchado Yo no recuerdo haber escuchado Nada nuevo Me he vuelto a equivocar De botón Era el otro El de mapa Aquí No es que era por eso O vamos directamente a la misión Vamos primero por el Mithril ese Y después vamos a la misión ¡Bum! Era por hacer la gracia Vale Perfecto Vamos Corre pequeñín Corre Flechas Perfecto Vale Pues no puede nadar Dios ¿Por qué me hacen esperar tanto Para tener a mi dragoncito? Vale 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 Ahí está Ahí Venga Oh Desbloquear La habilidad nueva Vale A ver qué habilidad Desbloqueamos Ya tenemos solo mejoras Así que Podemos mejorar La lucha en Karabor Uniéndonos La rabia bestial O esto que es Esto puede estar bien También podemos mejorar Bueno Los dragones aún no los podemos mejorar Vamos a mejorar esto Para que en vez de llamar a un Karagor normal Nos llame a un Karagor temible No sé No sé No sé No sé si me gusta esto de usar muertes y gelos a contra bestias Es que hay tantas cosas Vamos a ponernos una cosa simple Pero que nos sirva Congelar con los cuchillos Vale Prefiero esto Creo que nos puede ser útil Ahí va Vale Sí, yo creo que esto puede ser útil Encima para combo sirve que da gusto Vale Pues vámonos ya A por la misión Mola, mola Vale Por aquí Eh ¿Dónde hay un Karagor? Un Karagor No quería hacer eso Ahí está Sal, pequeñín Espérate Ahí está Perfecto Vámonos Vale Estos son los clanes ¿No? O sea, estas banderas son de los clanes Es que es una cosa que no están explicando por ahora en la historia Que han metido una cosa nueva en el juego Que son los clanes Pero hasta ahora no nos han hablado de ellos ¿O sí? No, no, no Yo no recuerdo nada por lo menos Por aquí Me gusta mucho como está diseñado el mapa Es bastante más Menos llano que el Uy Y eso Hay un Graug debilitado Le pegamos o sudamos de él Sudamos de él, ¿verdad? Sí Es que esta zona ya la tenemos dominada No nos sirve para nada Coger a un caudillo random De hecho, mira Vamos a coger el viaje rápido Joder Otra vez me he equivocado de botón A ver ¿Qué tenemos por aquí? Perfecto No, no ha sonado nada Ahí está Muchas gracias Y ahora por aquí Disculpa Gracias Disculpa Y empezamos la misión Tu lucha es absurda Montanaz No has conseguido nada Los Haedir Pertenecen al Rey Brujo Él te buscará Y pronto Te dominará Rápido No deben apoderarse De los Haedir No lo harán Un Caragor Nos ayudaría A desplazarnos más rápido Sí, cierto Vamos Caragor Vale Vale Este está retomando Las torres Por lo que veo A ver Horquitos No es por criticar Un poquito Sí Pero No me da la gana De que me Conquistéis las torres El Rey Brujo Recuperará este Haedir Y estará lejos De tu alcance Ahora A ver Moritos Pesados Vale A tu casa Campeón ¿Qué crees tú ¿Qué crees tú Que vas a poder Comprar a un Caragor Oh Fallasteis Que hago la hecha Fuera No me gusta nada Darle el triángulo Con el Caragor Es más ortopédico No Morir vosotros Morir vosotros A mí no me toquen las narices Como que muere Muere A ver tú Cachondo Que te crees más poderoso que yo Y no lo eres Fuera Vale Vale Pues al final Me ha matado el Caragor Opa Bueno ya está Ya me he acertado Reclutar Venga ¿Por qué no? Vale Pues Tú mismo Tú lo elegiste ¿Has pensado Por qué eligieron A el Tariel Para ser la espada De Galadriel No puedo imaginar Lo que pasa Por la mente De los elfos Imagino que Galadriel Querría a la mejor No pongo en duda Que sea la mejor Lo que dudo Es que sea La primera No he entendido eso O sea Duda que sea La primera O sea La primera elección De Galadriel Supongo Vamos a coger las flechas O como Sube Están aquí Como vigilando Pero No me van a impedir El paso Vale Hola ¿Qué tal? Vengo A saludar Nada más Vale Vale A ver Entendido Caragor Vete matando a los bichos Yo me encargo Del gordinflon Bueno Del de Del de huesos anchos Perdón Opa Oye ¿Qué pasa? Hostia No es por nada Pero está rodeado De moscas Uff Shit Vale Muere Fuera Vale Lo que me está costando Matar a este Vale Parece que el Caragor Ya se ha quedado inutilizado Intentar eliminar A los más que podamos De estos Fuera 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 No me están dejando Hacer nada Vale Pisaos que sois De verdad Los míos No No Ahí está Pisaos que sois Ala Ala No obligamos a este Vale Tú mismo Yo te he ofrecido Una salida Que conste Vale Pues eso no ha sido Una buena estrategia Oh Tenemos un dicho En Mordor La araña no está lisiada Hasta que le arrancas Las ocho patas Lo mismo pasa conmigo Vale Ya habéis oído La araña no está lisiada Hasta que no le arrancas Las ocho patas Venga Aquí contamos Yo cuento cinco Y no estoy contando Lo que muchos creen Estoy contando la cabeza Con eso Otro serían seis Le he dado el triángulo Pero oye Vale Así que vamos a ver Cuántas cosas Te vamos a cortar Venga Venga ¿Tú qué vas a hacer? Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué tal? Mira Vamos a hablar tú y yo ¿Ves esta torre? Aquí es muy bonita No Se toca Esos elegidos Son muy obstinados Los Nashul Hacen bien Creando servidores Tan poderosos Por muy poderosos Que sean los elegidos Durante el ritual En el que los crean Serán más débiles Cierto Cuando consigamos La última torre Deberíamos dedicarnos A buscar el lugar Del ritual Una buena idea Este es un Karagor Entretenido O sea, un Grau Joder Yo con los nombres Por aquí Mirad cuánto Karagor hay ahí Yo he contado cinco Vale Por aquí se puede Si por aquí se puede Vale Muy bien Campeón Eh Cabeza Vale Bueno, eso es Tu opinión ¡Ole! ¿Cómo has escuchado Lo que ha dicho tú? Ah, claro Eso de poder ver A través de la... Vale ¡No! ¿Cómo te atreves A matar? Ya vale Ahí Ahí te has pasado Campeón No, no, no Ahí te has pasado Ahí Te has Pasado Pues Te voy a hacer Esperar Mucho No Voy A ceder Tú Vas a caer Por lo que has Hecho Por matar Mi Karagor Y la tuya También Maldito Fantasma Oh, oh Eso no me lo esperaba Vale 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 No Mierda No lo he visto venir No me rindo Jamás Tú Deja de hacerme eso Tramposo Es un tramposo Opa Carmen Style Y ahora muere Y tú También Otro punto de habilidad No está mal ¿Alguien más quiere discutir conmigo? Cada torre que tomamos la visión del rey brujo Mengua Quitaremos al rey Es que ya está Que no consiga Consiga mejorar las estas Desbloquear habilidad Una nueva habilidad Vale ¿Qué nos cogemos? Esto sin duda Vale ¿Y ahora qué? Tenemos esto Que podemos Seguimos sin poder hacerlo Por aquí no tenemos nada más ¿No? No, sí A ver Tenemos que coger esto Habrá que ver Cómo se defienden Las ciudadelas Pero estás inquieto Nuestro ejército demuestra Que no hay fortaleza segura Es una buena reflexión Algo me dice Que no está detrás Sino que está dentro Ah, no Pues sí está detrás ¿Quieres bajar, Talion? Baja Baja Me cago en la madre Que lo... Ahí Gracias, Talion Vale El otro botón Y con esta Solo nos quedaría Una, ¿no? ¿Vale? Vale Vamos a ver. ¡Uh! Joder, otro botontito. Tito, de verdad. Al final alguien se va a enfadar por cagarla tantas veces. Vale. Me acaba de llegar un mensaje ya de alguien enfadado. Es broma. Es un mensaje de mi madre. Que espero que no esté enfadada. Sinceramente espero que no esté enfadada. Vale. Vamos por aquí. Subimos. ¡Opa! Voltareta innecesaria. Y aquí está. Y ahora eso nos falta ir a la... Ir a la guarida. La guarida de Batman. La Vazcueva. Que no me acuerdo dónde estaba. ¿Dónde estaba la Vazcueva? A ver. El otro botón. Tito. Pabila. No. Ya, pero... Pues nada. Parece que no se puede ir en plan rápido. Ah, sí, sí se puede. Vale. Bien. Siguiente poema. No. Para el otro lado. Uy, hay un dragón. No, Tito. Aguántate. Quiero ese dragón. A ver. Que nuestros enemigos se fortifiquen con... Hierro. Y piedra. Todo será en vano. Hubo un ejército con tales armas, con tal... Pues en ninguna edad anterior hubo un ejército con tales armas, con tal... Aflicción. Malditas sean las... Hordas. Que no es pertenecen, existen su... Adhesión. ¡Oh! Lo he clavado. Que nuestros enemigos se fortifiquen con hierro y piedra. Que invoquen escabrosas serpientes y bestias a vernas. Todo será en vano, pues en ninguna edad anterior hubo un ejército con tales armas, con tal aflicción. Malditas sean las hordas oscuras que con convicción de un mordor que nos pertenece exigen su adhesión. O sea, esto nos quita flechas. Pero renta, 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 renta. Y ahora nos vamos a la próxima zona que vamos a ver en el próximo vídeo y yo creo que lo voy a dejar por hoy porque tengo que grabar el especial de Halloween de Starcraft. La siguiente zona donde tenemos misión. A ver, el Balrog, ¿dónde es más probable que esté? ¿En una zona con nieve o en una zona con fuego? Yo diría que en la zona de con nieve. Es más irónico. ¿Habría acertado? ¡Oh! Hay dragones en el cielo. Estos son dragones, ¿no? Son... ¡Wow! Esa armadura mola mucho. Vale. Pues vamos a ver qué misiones tenemos. El otro botón. Vale. ¡Wow! Aquí tenemos un montón de trampas. Estos nos los cargaremos antes de hacer nada. Vale. Vale. Aquí tendríamos que liberar prisioneros. Pinta bien esta zona. Yo en un... Bueno, supongo que esta noche ya si tengo tiempo me cargaré a estos bichos de aquí. Y si no, no. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que yo ya estoy cansado de tanto grabar. Llevo como unas 3 horas grabando sin parar. Así que... Bueno, 3 no. 4 incluso. Joder. Bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Like si os ha gustado. Suscribiros. Compartiros por redes sociales o por donde os dé la gana. Darle a la campanita que al parecer es necesario. Y nos vemos en la próxima. Adiós.